¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas al canal. Bueno, hoy le vamos a hacer un maquillaje, pero vamos a empezar desde cero. Así que vamos a comenzar. Bueno, como ustedes ven, tengo lo que es una vincha para que, bueno, me pueda sostener el cabello. Y vamos a utilizar primero una loción, una agua, que es para limpiar nuestro rostro. Y yo voy a estar utilizando esta de Bioderma. Bueno, esta de Bioderma la voy a estar utilizando con unos algodones. Bueno, no tengo los discos de algodón, pero tengo estos cuadrados. Bueno, es lo mismo. Así que vamos a usar esta agua, que es para limpiar. Y es especialmente para las chicas que tienen lo que es la piel grasa. Y yo la voy a usar porque la verdad me ha funcionado. Y aparte de eso, huele riquísimo. El día de ayer me estuve aplicando un producto de Bioderma que es para los poros. Vamos a ver qué tal, cómo me funciona. Y ya luego les cuento que lo estoy utilizando. Bueno, chicas, ya que tenemos lo que es las cejas, vamos a empezar con lo que son los ojos. Lo que es... Bueno, ya tenemos lo que es los ojos. Discúlpame que se cortó. Hizo un stop automático la cámara, no sé por qué razón. Pero voy a estar aplicando este primer, que es de Urban Decay. Y bueno, a mí me está funcionando este. No sé cuál utilicen ustedes, pero a mí sí me está sirviendo de mucho. Ok, vamos a aplicar este. Me funciona porque no me deja como que grasoso esa parte. Y a la hora de aplicar la sombra, bueno, no me deja nada mal. Bueno, chicas, vamos a empezar. Voy a utilizar... Bueno, estaba pensando ahorita en el transcurso de que hice un pause. Estaba pensando en qué maquillaje hacer. Así que a veces me rompo la cabeza pensando qué hacer, qué hacer. Pero bueno, estoy pensando hacer un color como un tono lila, algo así. Y bueno, primero vamos a poner un color de transición. Y yo voy a tomar esta paleta que a mí me regalaron una de las chicas cuando fui a México. Me regalaron una de estas paletas. No sé quién fue, chicas, pero muchísimas gracias porque está súper bonita. Y vamos a utilizar un color de transición. Así que para eso yo voy a tomar un color como este. Es un poquito oscuro, pero lo vamos a tratar de no poner mucha cantidad. Y vamos a difuminar. Vamos a aplicarlo aquí, lo que es en la cuenca. En esta zona. Y vamos a difuminar. Lo voy a llevar un poquito hasta abajo donde termina mi ceja. Yo siempre trato de alargar un poco más como que a los lados. Porque es de esa manera logro que tenga como que se vean los ojos más grandes todavía. Entonces por eso a mí me gusta que mis ojos luzcan grandes. Entonces vamos a difuminar. Tomémonos nuestro tiempo para difuminar. Igual hacemos en el otro ojo. Vamos a tratar de hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo. Aunque no es nada de otro mundo, pero igual. Difuminamos este color que es de transición. Ok, antes de poner el color principal que va a ser en mi párpado móvil. Voy a aplicar lo que es un corrector. Yo utilizo este de Lure. Para las chicas que siempre me preguntan, yo utilizo este de Lure. La verdad me gusta mucho. Este es en el color almendra. Utilizo todos los colores, la verdad. Porque igual me funcionan. Y me gustan porque son súper cremosos. Y la verdad que bueno, me fascina. Yo lo utilizo siempre en esta parte de acá a veces. A pesar de que estoy de piel grasa, pero trato de sellarlo. Y para eso sí me dura un poquitito más. Ok, en esta parte de aquí vamos a aplicar. Este corrector. Ustedes lo pueden aplicar de la mejor manera que ustedes gusten. Hay personas que lo aplican como que más delgado. Yo siempre lo hago como que un poco, como que al ras de la cuenca. Como que para que también marque mis ojos y los haga más grandes y redondos. Así que en este paso ya depende de cada una. Como uno quiera hacer esta parte. Ok, esta zona también la voy a alargar un poquito. Como ya saben, a mí me gusta que los ojos luzcan grandes. Bueno, ya que tenemos ya lo que es los párpados ya marcados con corrector. Este, vamos a aplicar un color que a ustedes les guste. Ok, yo como les digo, yo estoy improvisando el maquillaje. Así que vamos a ver qué tal, qué nos, qué nos, qué, 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 qué. Bueno, vamos a utilizar, la verdad que estoy indecisa si utilizar este color o este color. Aunque este color lo veo súper claro. Y como que se va a perder un poco en la luz. Así que decidí mejor, creo, utilizar este color que lo veo. Pero lo voy a combinar, creo yo. Le quitamos el exceso, pero para eso mismo decidí hacer el rostro después. Porque yo sé que hay sombras que se caen un poco a lo que es la parte de abajo de los ojos. Y a veces destruye totalmente tu base. Entonces para esto, yo voy a utilizar mi sombra a toquecitos. Ok, así. Ya que es un producto en crema lo que hemos aplicado primero, que es el corrector. Entonces para eso, para que nos funcione mejor, vamos a utilizarlo de esta manera. Para toquecitos. Ok. 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 Ok, aplicamos aquí el color. Con mucho cuidado. Si se te pasa por esta zona, no te preocupes porque esa zona se limpia al final, después que hacemos el rostro. Ok. Así que simplemente lo que voy a hacer es sellar bien esta parte para que no como que haya exceso de sombra. Bueno chicas, como ya aplicamos la sombra, ahora yo voy a aplicar un brillo. Porque la verdad yo estoy muy obsesionada con los brillos. Y es algo que a mí me fascina. Entonces voy a aplicar estos dos brillos. Pero este es para darle color y este para darle como que más brillo. Y como que a la hora de tomar mis fotos me encanta porque hace que resalte los brillos. Y me gusta también las fotos y los ojos cuando las tomo. Entonces me gusta que quiero que se vean esos detalles de los brillitos. Y primero voy a poner este de acá. Estos de aquí no son de una marca nada cara ni nada por el estilo. Mira, yo ya les había platicado de estos brillitos. Están 20 dólares y vienen como 24 delineadores. Yo ya les hice un video ya pasado sobre estos brillitos. Bueno, yo voy a aplicarlo alrededor. Ok, alrededor de la sombra. Ok. Ya depende de ustedes cuánto brillo le van a poner. Porque a veces hay personas que no les gusta mucho brillo. Pero en mi caso lo hago para poder resaltar y dividir un poquitito el color. Bueno, ya que hemos puesto los brillos. Vamos a tratar de no cerrar mucho los ojitos. O sea, para eso yo me voy a inclinar mi cabeza un poquito para atrás. Y voy a estar aplicando este lápiz negro que es de la marca Italia. Esta de acá es de la tienda de Perú que me regaló Jessy. Este, tiene muy buenos productos de alta calidad. Así que me encantaron este lápiz que me regaló. Vamos a poner el lápiz dentro de la línea del agua. Porque este maquillaje que voy a hacer decidí ya hacerlo dramático. Casi todos mis maquillajes son dramáticos. Pero la verdad que me encanta y eso pues es algo parte de mí que me gusta. Entonces vamos a poner el lápiz. No se olviden de que al aplicarlo apliquen también arriba. Para que también el ojo se vea como que más intenso. Bueno chicas, ahora también... No, no, me trabo. Ay Dios mío, ¿por qué me trabo? Bueno, este lápiz negro lo que quiero es bajarlo un poquito. Lo vamos a bajar. Y este color... Ya que hemos aplicado el lápiz negro, vamos a utilizar ahora un color más intenso. Como es un color lila, decidí utilizar... Aunque bueno, en el maquillaje de anterior utilicé un color morado, sí, como este. Pero esta vez voy a utilizar uno que sea... A ver, vamos a aplicar este color. Este. Este color lo vamos a aplicar abajo. No importa cuánto te manches, porque por eso vamos a aplicar luego la base y todo eso. Entonces esta brocha, como ustedes pueden ver, yo la utilicé para aplicar lo que es mi color de sombra. Pero igual, la parte de la orillita también puedes utilizarla, como es finita. Puedes utilizarla para aplicar sombras en espacios pequeños. Por ejemplo, ustedes están viendo que yo estoy aplicando en esta zona. Voy a utilizar algo que a mí me regalaron. Una chica en México, cuando ya estaba regresando para Japón, me regaló esta de acá. Que es un limpiador de brochas. Y la verdad que gracias por que se me ha hecho tan útil, porque puedo sacarle provecho. Porque ya que a veces... A veces uno ensucia mucho las brochas. Vamos a aplicar este color acá abajo y vamos a difuminarlo. Pero como vieron que no es un color marrón. Vieron ustedes que no es un color marrón. Está bellísimo ese color. Vamos a aplicarlo acá. Bueno, me habían preguntado ustedes en el video anterior, creo que si no me equivoco. Me preguntaron sobre este delineador. Este delineador me llegó en la cajita. Este de Chris Luxe Box. Y es de esta marca. No sé si ustedes pueden llegar, mirar ahí. Este delineador me gusta porque tiene la punta que es dura. Entonces eso hace que más firme puedas hacer tu delineado. Ya que a veces hay chicas que batallan mucho cuando el pincelito es muy flexible. A veces no pueden lograr hacer su delineado. En este caso a mí me gusta porque es más firme y la verdad mejor. Y bueno, ya que en la parte de abajo quedó el color que realmente quería. Entonces ahora vamos a hacer el delineado. El delineado lo voy a hacer con un piquito. Porque quiero que los ojos luzcan como tipo árabe o así más alargado. Y vamos a ver. Me gusta porque no termina, no es un acabado brilloso. Y eso me gusta. Primero voy a comenzar pintando bien la parte de las pestañas. Voy a utilizar mi espejo mejor chicas porque la verdad no puedo. Ok, vamos a... Espérenme un ratito ustedes que si me quedo en moda es porque estoy haciendo mi delineado. Vamos a guiarnos por la parte de abajo. Así. Voy a tratar de hacer un acercamiento en esa parte. Así. Y vamos a hacer el delineado. Vamos a hacer el delineado. Vale. Ahora vamos a utilizar la máscara. Y esta es la máscara que siempre me preguntan ustedes. Bueno, vamos a aplicar máscara arriba y abajo ya que tenemos ya listo lo que es nuestro delineado en el abrimal. Y abajo también vamos a pasar bastante máscara. Para eso me voy a concentrar en abrir mis ojos así. Bueno, nosotros siempre hacemos caras feas cada vez que aplicamos más. Por más que queremos decir bellas. Ok. Chicas, ya casi ya tenemos nuestro look casi acabado. Pero para eso voy a utilizar un color que sea mate. Y ese color va a ser para el hueso de la ceja. Voy a tomar este porque esta sombra tiene colores mate y colores también un poco llamativos. Un poco más con brillitos. Lo voy a aplicar aquí. Y lo voy a retocar para que no se vea así como una mancha. Voy a utilizar unas pestañas que yo combiné. Esas de Luxy Lash. Yo combiné unas que... Un nombre muy raro y así las he comentado a ustedes ya en muchas ocasiones. Y son unas pestañas que las junté y quedaron muy bonitas. Bueno, ya tenemos ya las pestañas ya casi ya con el pegamento un poco ya bien pegajosa. Entonces ya lo puedo poner. Cierto, ustedes lo aplican con pinza. Bueno, lo pueden aplicar con pinza, pero en mi caso yo con los dedos puedo mejor. Ahora voy a retocar mi delineado. Bueno, el labial que voy a utilizar va a ser un labial bajo. A mí me encantan los labiales bajos, chicas. Aunque no tan bajo. Bueno, chicas, este ha sido el look de hoy. Espero que les haya gustado. Los ojos sí son más expresivos. Bueno, las pestañas más que todo, ¿verdad? Y bueno, yo decidí llamarle a este maquillaje Lila Princess. Por eso le puse esta corona. Este, bueno, solamente es un accesorio que ustedes, bueno, yo lo quise poner porque simplemente quería darle algo más a este look. Y bueno, el labial ustedes pueden cambiar del color del labial. Pueden ponerle un color más atrevido, un color más suave. Eso depende de cada gusto. Ustedes saben que todos no tenemos los mismos gustos. Así que por eso decidí que eso depende de cada uno. Simplemente yo le estoy dando una opción con este labial que es un nude como un poco más oscuro. Este se llama Júpiter y es de OPB. Como pueden ver, es un color que lo ven claro pero a la hora de secar se hace otro color. Así que es casi todos los labiales o más. Y bueno, chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video del día de hoy. Cualquier duda, cualquier cosita me lo dejan acá en el comentario que yo los estaré leyendo luego. Y también no te olvides de regalar un dedito arriba si te gustó este maquillaje. Y cualquier otra petición que también gustes me la puedes dejar en comentarios. No te olvides de también suscribirte al canal que también es gratis. Y también puedes poner la opción de la campanita para que cada vez que yo subo un video te pueda avisar. Así que chicas, nos vemos. Cuídense de mucho. Bye, bye. Bye, bye. Chau.